Narran que en la tarde del 19 de junio de 1907, en su sillón de descanso, quedó dormida para siempre doña Leonor Pérez Cabrera. Con 78 años, casi ciega y carente de toda ayuda económica oficial, murió la madre del héroe nacional cubano. Entonces la entristecía el recuerdo de su Pepe, quien cayera en la manigua por el sueño de una república para todos los cubanos. Poco tiempo vivió junto a ella su único hijo varón, precoz en la rebeldía y en las letras, quien con tan solo nueve años le contaba de su deslumbramiento por la naturaleza en la finca Návana, en carta cuya despedida mostraba profundo amor filial, de su obediente hijo que la quiere con delirio. Dedicados a su madre del alma, fueron los primeros versos que se afirma escribiera José Martí. Tenía 15 años en 1869 cuando declara a doña Leonor su decisión de dedicarse por entero a la causa en el gran poema dramático Abdala. El amor madre a la patria es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Versos inspirados por la nostalgia, vuelve a dedicarle desde la dureza del presidio político en las canteras de San Lázaro. Padre y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad ni mis doctrinas, tu mártir corazón viene de espinas. Y enzaquenás, enzaquenás, entre espinas, flores y por tu amor no llores. Para su protectora, de quien recibiera frecuentes reproches por su lejanía, riesgos y frágil salud, fueron también sus últimas palabras antes de salir desde República Dominicana para iniciar la guerra de 1895. En vísperas de un largo viaje estoy pensando en usted, yo sin cesar pienso en usted, usted se duele en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida. Pero el deber de un hombre estaba en la manigua y ese recuerdo de su adorado Pepe acompañó a doña Leonor hasta su deceso, tras el cual la madre del apóstol de la independencia de Cuba recibiera como adiós una hipócrita nota necrológica del gobierno e interventor norteamericano y el ostentoso sepelio para quien vivió olvidada y en la miseria sus últimos años.